Se viene algo bueno, algo que esperabas y querías volver a ver Todo pasó en una plaza de toros, la gente se divertía Regresa el rey de la música chicana, como donde y cuando Un domingo 27 de octubre, plaza de toros al Moloyán Colima Después de una larga ausencia regresa Chuy Gastón y sus comprometidos Tuarecita de mi tierra El rey de la música chicana, Chuy Gastón Donde te hallas, amor, que no contesta Y lo hace posible el quinto aniversario de dos poderosas ganaderías Y como es aniversario de ganaderos, no hay ni velitas ni pasteles ¡Ay, Jalifellazo! Rancho El Descanso y Rancho Los Panteoneros de Colima Llevan obviamente sus mejores toros Y esto no es todo amigos, traen invitados de lujo Desde Michoacán llega Rancho El Capitán con unos torones ¡Rancho El Capitán! Además de Jalisco, Rancho La Destructora ¡La Destructora de Jalisco! Además dos ganaderías colimenses Hacienda El Puyeque y Rancho La Noria Que también traen con qué jugar Esto va a estar bueno ¡Buenísimo! Monta la cuadrilla de jinetes Selección Estrella de Colima Aquí empieza lo bueno Aquí llegaron los rivales Los amigos de a caballo son bienvenidos Habrá juez certificado Y en los ones ¡Banda! El Cubetazo Preventa Únicamente setenta pesillos En Yeri Boutique En Huaco Westerwell Y en Rocha Hats Voy a cantar un corrido Prohibido faltar el regreso de Chuy Gascón Al Amoloyán Valedor Domingo veintisiete de octubre ¡Regresa Chuy Gascón! Voy a seguir la farranda Porque yo traigo dinero A nadie le pido nada